Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno, como, bueno no se exactamente por donde comenzar, pero bueno como pueden estar viendo aquí en pantalla Estoy haciendo un agujero alrededor del parque, me ha llevado alrededor de unos 6 minutos Pero bueno, miren, que pasa, bueno no prometí pero había dicho que iba a subir un video el domingo En algunos comentarios y que pasa pues no estoy en mi casa y no he tenido tiempo y tengo algunos problemas Por eso estoy grabando el audio aparte, entonces por eso puede que sea raro porque ahorita estoy relatando el video No lo estoy grabando el audio mientras grabo el video entonces está relatado y aquí van a ir viendo Más o menos como voy completando todo el parque, entonces pues bueno chicos Bueno ya se muevelo Este, es raro contarlo así relatándolo pero miren, ya que está el agujero lo voy a rellenar de agua Así como están viendo en el video, que pasa que aquí no me va a dar el logro como tal Porque yo no estoy rodeando todo el área que se puede comprar con dinero del juego Entonces aquí no van a gastar, no van a tener que comprar ningún pase Porque hay un pase de expansión que yo quiero comprar Y futuramente lo voy a tener que comprar porque quiero hacer los parques y tal vez ya lo había contado Pero no es obligatorio comprar el pase como tal, entonces ustedes no se preocupen Solo que tienen que hacer esto mismo que yo estoy haciendo Dejando un perímetro de una casilla de distancia tal cual como está todo esto ya Ustedes tienen que hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo pero compren las otras expansiones ¿Qué pasa? Que yo no se los muestro comprando las expansiones Porque miren, aquí ya comienza en cámara rápida, pongo todo el paseo de cisnes alrededor del parque Yo no lo hago así porque yo no tengo el dinero y quería subir el video ya al canal Porque si me esperaba conseguir el dinero para comprar todas las expansiones en ese parque Que es un parque viejo, quería comprar todas las expansiones pero no se si las pasa Ese parque estaba expandido al máximo pero hubo una actualización en la que daban más terreno Entonces ahora tengo que comprar más terreno que en realidad es una buena cantidad Y no me da tiempo de conseguirla, entonces si me esperaba conseguir toda esa cantidad Iba a terminar subiendo un video hasta el martes y esa no era mi idea Entonces este video, este audio lo estoy grabando alrededor de las 1 de la mañana Y... no, 12 de la mañana, 12 de la noche Entonces estoy grabándolo para ver qué tal va Y pues aquí pueden ver el paseo de... el recorrido del paseo de cisnes Que si se los enseño para alargar un poco el video que no quede tan corto Entonces ya aclarado esto, ustedes tienen que comprar todas las expansiones que se pueden comprar Desde... bueno, que las pueden comprar sin comprar el pase Entonces ustedes compran todas las expansiones y van a hacer eso Entonces ahora ya después de eso Explicado esto vamos a ver el logro para niños extremos Que me gustó de verdad chicos Espero que lo aprecien el esfuerzo Porque me ha costado alrededor de un mes Bueno no, dos semanas Poder descubrir la fórmula adecuada para conseguir este logro Entonces... este... me ha costado pues bastante tiempo, ¿no? Y... pues espero que de verdad lo aprecien Porque si me ha llevado bastante Y pues nada, aquí están viendo que estoy haciendo una agujera en el parque Para... bueno, conseguir el logro Y... pues bueno Aquí que puedo... que puedo... o que procede a hacer Vamos a hacer... aquí pueden ver que la arruiné porque puse un gran espacio Entonces... que tienen que hacer Van a hacer eso mismo que estoy haciendo aquí Van a hacer un agujero de alrededor de... un... un slot comprado Y... ya que hayan hecho esto Van a... vamos a usar la atracción junior Que... si estoy... estoy... si no estoy equivocado ya la va a sacar mi personaje Entonces... bueno Vamos a sacar la atracción junior Y... la van a colocar ¿Qué pasa aquí? Les recomendaría que pongan solo dos carriles Solo dos estaciones Porque si ponen más de dos No va... bueno, a mí me funcionó con dos Entonces... yo les recomendaría que solo pongan dos Porque tal vez eso influye también Y van a... voy a poner... este... no recuerdo bien pero... Pueden pasarlo y van a ver Qué tipo de giro puse para subir Puede ser cualquiera Yo digo que en eso no hay problema Ustedes solo traten de subir a la... Altura máxima permitida Entonces... ya conocemos la altura máxima permitida que nos deje el juego Pues... ¿Qué pasa? Ahora vamos a bajar de la forma en que les estoy demostrando Van a dar una casilla en bajar y van a darle a girar con la curva que estoy utilizando ¿Qué es eso? No se les olvide quitar los ascensores y qué pasa El... ángulo Como que aquí dice talud Van a comenzar... aquí me equivoqué Aquí no va así chicos No tienen que ponerlo así Van a poner... ahorita van a ver que lo voy a eliminar Pero sí tiene que seguir la misma fórmula Vamos a comenzar la bajada Dándole a menos 30 En el talud Que... bueno yo le digo... yo le digo ángulo Pero para que no haya confusión Le diré talud Entonces tiene que quitarle... el... tiene que darle a talud Al menos... al menos 30 grados Entonces aquí como pueden ver en el video Ya voy a darle a... no sé qué está haciendo Si está haciendo menos... este... me estaba haciendo menos en ese momento Pero aprovecho para explicárselos Van a comenzar dándole a menos 30 Un ángulo Y... ya que hayan montado eso van a colocarla Y después le van a dar a 30 Ya no en menos Van a darle en 30 Así como se ve ahí Y después otra vez le van a dar en menos 30 Y después le vamos a dar a 30 Entonces... qué pasa aquí Lo que estaba dándome cuenta es que esto hacía que la bajada fuera lo más pronunciada que se podía Y era lo que estamos buscando Una bajada... una alta velocidad Entonces... vamos a seguir ese patrón Menos 30 y después 30 Así como lo están viendo en el video Por eso aquí lo puse a velocidad un poco menos Así rápida Y entonces... bueno... pueden ver que aquí ya la acabó Y... vamos a terminarla en 30 grados Así la deben terminar Y ya después pues... finalizamos nuestra atracción Que vendría siendo... Pues esta que nos puede... nos va a dar el logro Para niños extremos O... O... Extreme Children's Y... pues nada chicos... Aquí ya nada más es cuestión de emparejar la... ¿Cómo les puedo decir la... la atracción, no? Vamos a emparejarla Y ya... Lo que tenemos que hacer pues finalizarla simplemente... O sea... aquí ya no hay... no es de probarla ni nada... Simplemente tenemos que dar por finalizada la atracción y dándola por finalizada... Pues ya podremos decir que ya tenemos el logro Porque... Es... Tan sencillo como eso Y no lo había podido conseguir porque si en realidad sí es difícil chicos Tiene su técnica y pues nada que ya... Era el momento mágico Abrir el chat para... Para verlo Y de verdad no sienten la emoción Porque yo no sabía que lo iba a conseguir en ese momento Pero de verdad... Si hubieran oído mi voz cuando lo estaba grabando en verdad O sea... Cuando era el momento en el que lo estaba grabando De verdad se habrían dado cuenta que... Para mí fue una emoción enorme Porque... Estar tanto tiempo... Y después de... Tanto esfuerzo lo pude... Poderlo conseguir pues ya... Para mí fue... Algo magnífico Y entonces aquí van a ver que ya... Lo terminé y... Aquí nos muestra ya... Eh... Has obtenido el logro para niños extremos De verdad chicos estaba... Contentísimo en ese momento porque... Después de tanto esfuerzo... Pude conseguirlo y ahora... Por ahora todavía me da emoción ¿no? Pero ya... Este... Esto... Se los había prometido que lo iba a conseguir Lo iba a traer... Que aunque fuera difícil... Lo iba a traer al canal... Y... Pues aquí pueden ver que... Voy a cumplir... Y les estoy cumpliendo... Con este video... Y espero que... No les dejan la vida tan complicada... Como a mí me costó tanto tiempo... Entonces espero que ustedes lo puedan hacer ya de una... Y... La recompensa que nos da... Si está un poco padre... A mí me gustó... No lo usaría tanto para decoración... No lo usaría para divertirme un poco yo... Con algunos suscriptores que a veces pueden jugar conmigo... Hablando de suscriptores... Quería darles... Mira aquí pueden ver que voy a darle adance... Porque... Quería expresarles mi emoción... En ese momento no podía hablar... Pero quería expresarles mi emoción... Y... Pues nada... Quería decir que... Un saludo para... Un suscriptor que había grabado conmigo en... El capítulo pasado... Que si no me equivoco no lo saludé... Se llama Tocinito... Bueno... En Roblox está como Tocinito... Entonces es un saludo para él... Y de verdad quería agradecerles... Porque a la fecha que estoy grabando este video... En el siguiente... En el video pasado estábamos en 38 suscriptores... Y... Ahora estamos en 48... Entonces... Ya crecimos 10... Y... De verdad estamos en más cerca de los 50... Tal vez para el día que... Subo el video y ya estemos en 50... Pero... De verdad chicos... Gracias... Aquí pueden ver como estoy... Subiendo la atracción... De verdad... Quería agradecerles por todo su apoyo... Y... Pues... Decirles que... Cada vez... Trataré de ser más contentes... Y a veces me trataron subir videos... Es porque... Pues... A veces... Tengo cosas que hacer... Pero... En cualquier espacio... En cualquier... Tiempo libre que tenga... Aprovecho de grabar... Este lo grabé en varias partes... Entonces... Pues... Espero que lo aprecien... ¿No? Y... Seguiré subiendo videos... O sea... Seguiré siendo constante... También... Yo creo que mucho en Team Particum... Porque es el que más les gusta... Y... Para mí también es uno de mis juegos favoritos... Entonces... Pues ya aquí pueden ver ya... Terminé la atracción... Ahorita les voy a enseñar... Qué es lo que les dio... Según... Veo unos bugazos... Pero también... Entonces... También aclarándoles lo del otro pasado... Que es el de... Explanando el mono con los cisnes... En... Si puedo... En el siguiente capítulo... Donde voy a enseñarles a hacer la entrada... Esa épica... Que estaba haciendo... Les mostraré... Cómo queda ya... El logro... Y como voy a... Voy a comprar las... Este... Las expansiones... Pero de verdad les pido que confíen en mí... O sea... Si es la forma de que les dé el logro... De la misma forma que yo lo realicé... Pero en todo el parque... Ya he comprado... Todas las expansiones... Que les vendan... Pero con dinero del juego... No necesitan meter dinero propio... Entonces aquí pueden ver... Que nos da estos cañones... Que están... Un poco divertidos... Están divertidos... Entonces ahí... Ustedes... Para lo que los quieran usar... De todos modos... O si nada más quieren tener... Todos sus logros completados... Pues ya es cosa de cada quien... A mí me gustaron... Y se me hizo una recompensa bonita... Y pues nada chicos... Yo creo que... Ya va a terminar el clip... Solo estoy grabando el audio aparte... Y... Pues... Decirles eso... ¿No? De verdad... Gracias a todos por su apoyo... Y... Pues nada... Aquí ya... Mi personaje se va a despedir... Y yo también me despido...